EN EL CAPITULO ANTERIOR Y este es el otro dormitorio No hay nada Oh ¿Qué hay aquí que me tengo que esconder? What the fuck? Ah, un asesino No ma... Necesito esconderme ¿Qué cojones? Ok, 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 ok Pues ahí está A ver, ¿puedo ir? Bien Debo mirar alrededor primero Ya ve de la librería A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y seguimos pa'lante Muy buenas a todos mis queridos motherfuckers, seguidores y gente de YouTube Les saluda José de Susenpai En un nuevo video para el canal Y hoy en este caso vamos a continuar con Spooky Jumpscare Mansion Antes de comenzar con el video Primero que todo quiero agradecer A todas las personas O a las pocas personas que han seguido esta serie La verdad que mil gracias Y no se preocupen Que... Si estos videos de por si Llegan a una buena audiencia Aunque ya de por si lo están haciendo Y de verdad mil gracias Para la siguiente semana Vamos a sacar El DLC O sea, vamos a jugar El DLC de Karamari Hospital Eh... Porque si Spooky Jumpscare Mansion Tiene de hecho Dos DLCs Uno que se llama Karamari O Katam... O Katamari Hospital Y el segundo Que se llama The Dollhouse O La Casa de las Muñecas Y ambos DLCs Son bastante interesantes Así que... Eh... Espero que le den buen apoyo a esto Porque la verdad es que... Es divertido Traer este juego con ustedes Así que... En fin Si Vamos a traer más Spooky para rato Y probablemente también Si es que Tenemos suerte El mod FNF de Spooky Si, ese también Eh... Así que bueno Tengo aquí mi agüita de maldad Y... Y en el capítulo anterior Eh... Empezamos a tener Lo que sería El temita De los últimos pisos Así que... En fin Vamos a continuar Y... Vamos a seguir A donde nos quedamos Que sería El piso 900 Ok Por lo que Según me han dicho Varios Tengo Dos finales Bueno De hecho Tengo Tres finales A ver Resulta que Eh... Uno de los finales Sería Vamos a hacer El final Bueno Que Obviamente Consiste en el que No tengo que matar A nadie Ni lastimar a nadie Obviamente Al jefe final Porque si Hay un jefe final Inesperadamente Pero si Eso resulta que si Segundo Eh... Si por ejemplo Lastimo a Alguno de las Criaturas Los espécimens Y a las Criaturas De cartón De la nada Voy a hacer Un final Malo No sé Cómo es El final Malo Y segundo Existe un final Uy hijo de puta Empezamos un poco mal En fin Resulta que si Yo Desactivo Porque por ejemplo Creo Que A ver Inversión Cabeceo Jumpscares Jumpscares Y los espécimes Si yo desactivo Los jumpscares Y los espécimes También tengo un final Así que Por el momento Vamos a hacer Solo el final Normal Que sería El final Bueno Y sinceramente No veo una goma Reporte De Observación Más ballenas Empiezan a Dar Por el Ballenas De playa Ok Aquí supongo Que ya sería El tema De la sirena El agua Está demasiado Alta Si Eso parece Creo que lo que Tengo que hacer Es abrir La A la A la Mierda Bueno si Es una ballena Enorme Veamos Reporte La ballena Ha muerto Muy pronto Y esperamos Espero que no hay Nada aquí Mi estimado Tuvimos una Autopsia Esto confirma Que hay un parásito Ok Además de investigar Con humanos Investigaban Con ballenas Bueno 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 No puedo La verdad Decir que no Estoy sorprendido Amigo No veo Una mierda Y de verdad ¿Por qué Hay un Ay dios No Fuera No veo Nada No tengo Una linterna O algo Oye ¿Qué pasó Con la linterna Que supuestamente Teníamos aquí? Está roto Está roto Y esto era Donde estábamos Y aquí ¿Qué hay? O sea ¿Qué tengo Que hacer aquí? Ah no Espera La ballena Está muerta Qué mamada Un hoyo circular De dos metros De diámetro Ala De dos pies De diámetro Afuera de la ballena Oye Pero Fuera de mami ¿Dónde me tengo Que ir? A ver Creo que aquí Hay una mesa Más engranajes Pero ¿A dónde Corro? No me tengo Que ir Es que De verdad O sea De verdad Hermano No veo No veo Una goma No sé si ustedes A lo mejor Lo pueden Pueden llegar A ver algo Pero yo Sinceramente No veo No veo Ni pío Excepción 423 Océano De la oscuridad Quiero pensar Que aquí Aunque sea Hay un Putísimo Generador Está demasiado Oscuro Para ver Sí Aquí está Está roto Aquí hay Un Oye Eso quiere decir Que aquí hay Un cosa Con candado Con candado Perdón Con combinación Hermano No veo Un pijo O sea Fuera de broma No veo Un pijo A ver A ver A ver Ahí hay Una puerta Ballena 815 Sigue vivo Sigue vivo Empieza a tener A ver Por lo que entiendo Parece que Experimentaron También Con ballenas Con ballenas Eso ya Eso ya Es una cosa Super fumada Está demasiado Oscuro Para ver El tema Es como Activo La energía Oye Oye Pero en serio, fuera de joda, ¿qué hago? A ver Ah, la mierda, acá es muy fuerte Y... Pero no hay nada, a ver ¿Tengo que mirar, seguro? Verga, hermano, ¿cómo hago esto? A ver Estoy pausando a ratos Porque literal, la pausa Es el único lugar en donde me da algo de luz Es que hay una puerta Ya, es que hay otra puerta Pero esta es la misma A ver, ay, Dios mío A ver, fuera de joda No entiendo ni siquiera ni por dónde voy Porque sinceramente esto está todo Muy oscuro Y ni siquiera ni sea ni por dónde pasar Y recién vamos 8 minutos A ver A ver, vamos a ir por acá Esto está roto Esto está roto Esto está abierto Aquí no hay una gonorrea A ver Voy apretando cada rato el menú de pausa No sé si esto también puede afectar mi jugabilidad Solamente lo hago por el hecho de que Alumbra Y sinceramente Algo de luz Me hace algo de falta Y no es mentira Porque literal esto está Oscurísimo A ver No veo nada O sea, fuera de broma No veo nada, hermano Acá está la puerta con candado Esto está roto Esto está demasiado oscuro Para ver Pero no hay ni siquiera Ni llaves ¿Qué hago, hermano? Eh ¿Qué es eso? ¿Me voy a agarrar? Bien, gracias Es una linterna Es una linterna Veamos Ok Ahora Sí Imagino que ahora sí se puede ver Cuarenta y uno Cuarenta y uno Treinta y dos Vamos a ver si esa combinación funciona A ver Ahora tengo Menos confianza A ver Dos Tres Cuatro Uno Tres Dos No jodas Oye Yo solo Bueno A ver Solo Ok Reporte número 6 He escuchado a una chica O un animal O algo Cantándome Piñendo que venga dentro de mi cuarto Ah, esto debe ser la sirena Ok, 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 ok Ok, 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 ok Muy bien Pero hermano, el hecho de que de por sí esté oscuro No mae Como que no puedo abrir No No Espérate Como que no puedo abrir Ey, 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 ey No empecemos, no empecemos No empecemos, es todavía temprano Me cago en la puta A ver, esto se puede abrir La parte 4 Este es el mismo Este está roto Este está abierto Aquí no hay una Wea ¿Cómo abro esta cosa? Necesito más ingenieros Oye, 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 oye ¿Cómo abro esto? A ver, entonces Al pedo Abrí esto Oye, ¿y cómo paso? En mi cuarto bloqueado Oye, pero fuera de joda ¿Qué hago? ¿Qué hago, hermano? No, hablando en serio ¿Qué putas hago? A ver, a ver, a ver A ver, por acá pasé Acá es donde estaba cerrado Sí Acá está roto No pasa nada Está abierto Ahora paso para el otro lado Aquí está la ballena Esa debe ser la ballena muerta Que tanto dicen A ver ¿No será que tengo que dejar La linterna? Ahora que lo pienso Uy, 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 empezamos Bueno Hermano, ¿y ahora qué hago? Ok, tengo que pasarme esta... Ok, está cerrado aquí ¿Qué tenemos que hacer? A ver, el hecho de que me permita subirme Oh, bien Hermano, no veo un pijo ¿Qué es esto? Todo el personal se fue, solo yo quedé Sin ningún propósito, yo quedé aquí resistiendo la llamada De una puerta sellada Pero... Por más que pueda, no tengo que abrir esa puerta Creo que yo soy un estúpido y lo estoy abriendo Agua mineral Ok, a ver Bien Esto está roto Uff A ver, tengo que tener cuidado Tengo que mirar a mi alrededor, ¿en serio? No me jodas Aquí está roto Tengo que encontrar una llave No me jodas que tengo que hablar con esa cosa No me jodas que tengo que hablar con esa cosa Me estás mamando Debes de estar mamándome Mírame a mi alrededor primero, pero... Ay, Dios mío, tengo mucho miedo No me jodas No me jodas Ok, 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 ya veo Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien A ver En serio, tenía que mirar sí o sí O sea, tenía que mirar realmente a la sirena Tú me debes estar mamando Ok Mejor me apresuro De salir de aquí Y... Irme derechito A donde sea que me tenga que ir Es que hermano, no jodas A ver Por lo que medio entiendo de las sirenas O por lo poco que sé Sé que a lo mejor esto no tiene nada que ver O quizás sí No tengo ni la más remota idea Resulta que las sirenas Eran engañosas Que quiere decir que... ¿Cómo se dice? Que... Lo seducían a los barcos con... ¿Cómo se dice? Con cantos para que se acerquen Y resulta que no era verdad Eso de que realmente lo seducían a algo bueno Sino que lo seducían a olas Y que queden encallados O... No me acuerdo de nada el asunto Ok No sé si estoy repitiendo Porque ya vamos 21 cuartos Y estoy siguiendo el mismo patrón El mismo trayecto Uy, qué bueno Bien, 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 bien Gracias Uy Ok, 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 ok Seguimos Y aquí... Se está poniendo mucho más oscuro Pero es preferible así Ok, ya vamos al último tramo No hay nada Siguiendonos por atrás Perfecto Esperen un minuto Vamos Ok, vamos Por decirlo así Bastante bien Bien pa'l culo Pero... Por las dudas Mejor no me quiero hacerme el vivo Ok Ok, si no luego pasa algo Y nos terminamos jodiendo Ok, vamos 30 pisos Oh, no Oh, no, 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 no Ok A ver A ver Lo que tengo que hacer acá Si no me equivoco Era leer una nota Y leer lo más A ver Esto es como una especie de oración Por decirlo así Que si yo leo esto Por un buen rato Significa Que no me va a hacer nada Supongo Esto es una sorpresa Otra entrada El cual admiro Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Tu influencia de interspinación nunca me van a dejar ¿Puedo abrir? No todavía No todavía A ver, creo que tengo que dejarme leer un rato A ver, no estoy hablando mucho porque me estoy concentrando demasiado en el juego Y quiero pasármelo ya de por sí una sola vez Tu influencia de interspinación nunca me van a dejar Perfecto Muy bien Era así Muy bien Vámonos Vamos Vamos, come on Vamos todos allá Manos a la obra En una sola maniobra ¿Se acuerdan de eso? Esa es la canción de Dora Sí, yo medio veía a Dora A ver, estoy hablando de cualquier mamada porque quiero por lo menos No sé No concentrarme O no, digamos, no asustarme Aunque a pesar de todos estos días Que estuvimos jugando el Spooky Medio que siento un poco de inmunidad Pero aún así a la vez también me asustan algunos bichos Espero no volver a encontrarme con el tema de las alcantarillas y menos con esa sirena Ok, las recreativas Otra vez Bueno Bueno, bueno, bueno Oh no, tú 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 no No, 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 no Ok Miro para atrás 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 Abro Miro para atrás Miro para atrás Avanzo Miro para atrás Miro para atrás Miro para atrás Avanzo Miro para atrás Miro para atrás Miro para atrás Miro para atrás Para el frente, avanzo Concha tu hermana A ver, a ver, a ver A ver A ver Miro para atrás, avanzo 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 Muy bien Avanzo A ver, el asunto es no dejarle de mirar Ni para atrás, ni para adelante Porque en algún momento ¡Uy! Eso sí escuché Casi agarra ventaja Sí, sí, buh Muy bien Se escucha, se escucha, se escucha, se escucha Marioneta de mierda Te tengo que mantener vigilado ¡Uy! Casi me agarra el animal O sea Se escucha Va a seguir hostigándome este hijo de perra Ok Creo que lo pasamos Perfecto, 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 perfecto Ya no me tengo que preocupar por eso Pero sí me tengo que preocupar por lo demás ¿Cuánto vamos? 63 pisos Estamos ya casi cerca de la recta final Ok, me dijeron algunos que Tengo que pasármelo rápido A este bicho O sea, al final boss Pero no sé exactamente Qué es el final boss O sea, sinceramente Porque no he visto ni siquiera Ni gameplays Bueno, aquí el engaño Sí he llegado a ver Pero no le entiendo bien cómo pasarlo Así corta, lo digo Pero solamente he visto, digamos, en cierto punto Cómo hay que pasármelo Pero hasta ahí ¡Que te parió! ¡Me asusté! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios! Estoy tan jodido que literal Me asusté con esa mierda Sí, o sea, no entiendo muy bien cómo pasarme esto Así que esperemos Y sinceramente esperemos Que haya un puto punto de guardado Al final Bueno, bueno, bueno Vamos 970 pisos Ya solo nos falta poquito Nomás poquito Nomás poquito Ok, no voy a No voy a estar Gastando toda mi estamina Porque si no voy a Sentirme bastante estúpido 980 ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Auxilio! ¿Qué puta es esa esa mamada? Oh, no Ese bicho Mejor me apresuro ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí, güey! ¡Vámonos! 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 ¡Fuck! Eso me lastimo Ok Me quedo solo 10 ¡Me quedo solo 10! ¡Me quedo solo 10! ¡Rápido! Rápido, 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 rápido Rápido, que falta poco Falta poquito ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Oh, por Dios! ¡Uh! No me jodas que llegamos a la recta final Yo pensé que iba a ser recién Cuando lleguemos a los mil pisos ¡Uh! 995 pisos No puedo creer que llegamos hasta Hasta este tramo Bueno, 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 bueno ¿Preparados? Yo no lo estoy Pero voy a hacerlo ¡Ustedes! Vamos a entrar Ay, puta madre ¡Ay, puta madre! ¡Y, señores! ¡El último piso! No mames ¡No mames! ¡No mames la salida! Ok ¿Eh? No me jodas Ah, mira, sí ¡Uh! ¡Llegamos! No me jodas ¡Ey! ¡Eh! ¡Esto no puede ser! ¡No, no, no, no! ¡Es imposible! No jodas ¡Es un cielo falso! Bueno, tú lo hiciste ¡Gracias! Creo que ¿Qué pasa? Oh, ahora Ahora voy a pasar Una última piso Dejad tu Pocatum Y tu Dicación Perdón Pero Ok A ver Por un momento Pensé que la cague Fuera de joda Por un momento Pensé que la cague Así que vamos Ahí Estoy tomando Todos esos Logos Que sigo Y Están No entendí Una goma Uy, ¿es así? ¡Ay, puta madre! Me asusté ¡Uy, no jodas Que este es el jefe! Muy bien ¡Voy! Ok Imagino que me tengo Que zafar De eso Voy Voy Uy A ver, a ver, a ver Tengo que tener cuidado de eso A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ok, 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 ok A ver, ¿tengo que Golpear esas cosas? Sí, al parecer sí Ok, 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 ok Vamos Ok, 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 ok Oh, fuck, 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 fuck Lo de la mano Lo de la mano No mames Fuck, 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 fuck Me va a matar Fuck, fuck, fuck A ver si tengo que pegarlo Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá Todo para allá A ver Me parpadea Hermana, no puedo con esto Esto es muy injusto Esto es muy injusto Hermano, esto es demasiado injusto Hermano, en serio Esto es demasiado injusto Ay Fuck, 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 fuck Hermano, no puedo con esto ¡Demonios! ¡En serio! ¡Eso es imposible! Pero bueno ¿Cómo quieres que pase esto? Esto no es imposible Esto se super buggeó Hermano, 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 hermano ¿Cómo quieres que pase esto? Esto se buggeó A niveles estratosféricos A ver Creo que lo tengo que matar Rápido Ya veo por qué me dicen Que lo tengo que matar rápido Ese animal Bueno, 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 bueno Supongo que... Ni siquiera voy a preguntar qué pasó ahí Puta madre Puta madre Puta madre Hermano, esto se buggeó mucho, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, resulta... Que tengo que... Parece que sí es esto que tengo que matarlo... Rápido... Rápido Sí, sí, el cielo falso y en ningún momento puedo salir ¿Dónde estás? Ah, ahí estás Bueno, me vas a dejar irme, ¿no? Hermano, se buggeó todo Hermano, esto se buggeó Hermano, esto se buggeó demasiado Ok Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Lo tenemos que matar Rápido A ver, entre más dejo que este... ¿Cómo se dice? Entre más dejo que... Él me encarga el verdadero Muy bien Ahora tengo que pegarte con las pelotas que están para allá Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien No tengo que perder el tiempo Porque si no, entre más espero que el tipo cargue O haga lo... Que tiene que hacer Más va... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien A cargar otra vez ¡Uy! Ok, ok Esto se buggeó A niveles que ni te cuento Viejo Yo no soy Selen ¡Ayuda! Ok Tengo que tener mucho cuidado Porque también me estoy lastimando ¡Ah! ¡Lo maté! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! Vamos a hacer lo que nunca pensé que iba a hacer Vamos a pasarnos de nuevo el juego Vamos a pasarnos de nuevo Vamos a pasarnoslo de nuevo ¿Ya qué? Ya no se oye nada, ¿verdad? Ok Bueno, 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 bueno Vámonos 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Llegamos al piso Mil Abrimos Te imaginas que el final hubiese sido así Y ahí se escucha todo el bugueo Yo por un momento pensé que era mi computadora Cielo falso Agarró un error fatal Sí, lo hice Gracias Gracias Bueno Como tú quieras Ok Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Lo bueno Es que sé lo que tengo que hacer ahora mismo Ok Entonces esto de Matarlo rápidamente No es de joda Sí o sí lo tengo que hacer Muy bien Espero que no se me buguee de nuevo Porque sinceramente Fue muy insoportable Y muy ensordecedor Ese ruido de mierda Ok Esa mano me llega Esa mano me llega Esa mano me llega Muy bien 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 Vamos Rápido 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 Bien Ahora sí Vámonos 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 A ver Me voy a ir Por las orillas Para que el tipo Lance sus ataques Y así no me joda Tanto el paso Porque Ya vimos Lo que sucedió Ok Lo malo Es que Si me llega Si me llega Muy bien Vamos Porque no tengo Todo el día Ya me voy a hacer Me voy a hacer viejo Muy bien Y ahora lanza más A medida que voy Tardándome Lanza más el desgraciado Eso es lo peor Y eso es lo que ahora Ya me di cuenta Porque encima Ay no Está lanzando más que eso Muy bien Bueno, tú murió En un modo muy trágico, también. Me mueré encima. Para que tú seas un hueso. Buen trabajo, por cierto, haciendo esto tan lejos. Así que se sienta, soldado. Porque ahora, finalmente creo que tenemos tantas tropas para invadir. El tiempo ha llegado, mi tropa oil. Ya no nos llamarán lindos o adorables. Ya no seremos desagradados o ignorados. Ahora vamos a ser la armada más terrorífica del mundo. No sé si esto es algo bueno, la verdad. Ok, gente. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer el segundo final. Que sería, a ver, vamos a apagar los screamers y los specimens. A ver, aplicar. A ver, eso va a afectar mi jugabilidad. A ver, a ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. A ver. A ver. Y el otro final no, lo voy a poder hacer. Porque, obviamente, eh, ya no hay figuritas de cartón como para cortar. Así que, tiene sentido. Eh, cambia mi rumbo. O sea, esto es distinto. 9, 9, 9, 8. 9, 9, 9. Bien. Ok. Vamos a ver. A ver, vamos a ver si esto cambia. Mi perspectiva y cosas así, viste. O será que me tengo que pasármelo todo de nuevo para que surja efecto. O sea. Bueno, te has hecho una, la congratulación, creo que. Eh, bueno... ¡Nada! al 100 así los mil pisos así sin espécimen sin espécimen ni nada o sea no es que solamente lo pongo ahí nomás se me hace que sí sí creo que sí se me hace que sí creo que tengo que pasármelo eso al principio pero bueno muy bien gente hasta aquí vamos a parar lo de spooky jumpscare mansión obviamente como dije si esto es bien querido y bien recibido bueno ya vi que ya vi que sí así que probablemente vamos a jugar los dlc es porque también me llama bastante la atención así que bueno y bueno gente espero les haya gustado este vídeo si les gustó por favor denle me gusta y suscriban se a este canal no se olviden de compartir este vídeo para que más personas puedan llegarlo a ver también puedes seguirme en mis redes sociales que están en la descripción unirte a mis grupos y apoyar monetariamente el canal si te interesa también por favor te pediré que apoyes al mod de versus une que está en game banana nos vemos el próximo vídeo un saludo se despide jose hasta la próxima y